¡Soy un rino! ¡Te dije que te iba a volver! Teniendo en cuenta que se comentarán los principales puntos de la trama, habrá una alerta de spoiler. ¿Cuál es la secuela no realizada que más te gustaría ver? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. Godzilla. En 1954, Godzilla hizo su primera aparición en la película japonesa del mismo nombre. Desde entonces, han habido muchas películas sobre el monstruoso personaje. En 1998, se estrenó la primera versión estadounidense en la gran pantalla. El dúo de guionistas y directores que nos dieron el Día de la Independencia se encargó de la primera película de una trilogía planeada. La escena final muestra uno de los huevos de Godzilla eclosionando y un rugido que el público escucha antes de cortar a negro. A pesar del modesto éxito financiero de la película, fue rechazada por la crítica y el estudio no tardó en descartar cualquier plan de secuelas. Número 9. Los Cuatro Fantásticos. Mucho antes de que Marvel se convirtiera en un titán cinematográfico, autorizó muchos de sus personajes a otros estudios. Sin duda, esto dio lugar a grandes películas, pero también a otras mediocres, incluidas las anteriores de Los Cuatro Fantásticos. Así que cuando Fox estrenó la entrega de 2015, habían grandes esperanzas y planes para las secuelas, y la escena final anunciaba la aparición oficial del equipo. Lamentablemente, no estaba destinado a su CD. Lo que me recuerda a mí, creo que los cuatro de nosotros deberían tener un nombre. ¿Por qué necesitamos un nombre? Porque somos una equipo ahora y hay cuatro de nosotros, así que deberíamos llegar a un nombre. Lleno de problemas de producción, la interferencia del estudio y las largas regrabaciones, la película fue un fiasco en taquilla. Te prometo que te voy a arreglar esto. No me paré de creer en tu mierda un tiempo hace mucho tiempo. Destrozada por la crítica y odiada por los fans, la secuela prevista fue rápidamente cancelada. Afortunadamente, la adquisición de Fox por parte de Disney en 2019 devolvió los derechos cinematográficos a Marvel, y actualmente se está desarrollando una película de Los Cuatro Fantásticos del MCU. Número 8. Día de la Independencia contra ataque. En el verano de 1996, el público quedó impresionado por los gigantescos rayos de luz que destruyeron el Empire State y la Casa Blanca. El Día de la Independencia fue un éxito masivo para 20th Century Fox y ayudó a poner a Will Smith en el mapa como una auténtica estrella de cine. Tuvieron que pasar 20 años para que apareciera una secuela. Y cuando lo hizo, la película terminó con los personajes buscando llevar la lucha al mundo de los alienígenas. Los créditos pasaron y nada. Cualquier plan para una secuela fue rápidamente desechado cuando la película no logró el éxito de su predecesora. Probablemente sea bueno que contraataque no se haya comercializado como la primera de una serie de dos películas como se pretendía originalmente. Número 7. Airplane 2 The Sequel. Puede que te estés diciendo, seguramente no hablas en serio sobre una secuela. Lo estamos. Pero no nos llames Shirley y no esperes ver la parte 3 pronto. La película original de Airplane fue escrita y dirigida por los legendarios parodistas Jim Abrahams, David y Jerry Zucker. Y ninguno de ellos participó en la secuela. Al final de los créditos de la película, se muestra una tarjeta de título para Airplane 3, de la que se burla inmediatamente el personaje de William Shatner, Bookmordock. Los productores trataron de hacer la película, pero el actor que interpreta a Ted Strinker, Robert Hayes, se negó en un principio a hacer otra, afirmando que te despreciaban si hacía secuelas. Bueno, en cualquier caso esta secuela estaba mal vista. Número 6. Boba Hothead Imagínate lanzando esta idea a un estudio de cine. ¿Qué pasaría si un anciano Elvis Bradley y un afroamericano John F. Kennedy se reunieran en una residencia de ancianos para luchar contra una momia no muerta? Ese es el argumento de la película de 2002, Boba Hothead, protagonizada por Bruce Campbell y Ossie Davis de Evil Dead como Elvis y John F. Kennedy. A pesar de la extraña premisa, la película fue un éxito de crítica e incluyó una tarjeta de título al final de los créditos diciendo que Elvis volvería en Boba Nosferatu, Curse of the Sheep Vampires. Concebido originalmente como una broma del director, se escribieron guiones y se hicieron planes, pero la película nunca se materializó. Suponemos que volvemos a las teorías conspirativas sobre Elvis. Número 5. El increíble Hulk La primera aparición de Hulk en el MCU se produjo con la interpretación de Edward Norton del monstruo verde de la ira en 2008. Durante la película, Bruce conoce a Samuel Stearns, con quien había estado colaborando en línea para encontrar una cura para su condición. Más tarde, el propio Stearns se expone a la sangre de Bruce y se le puede ver en el suelo con la frente pulsante. Esto hizo pensar al público en la posibilidad de que se convirtiera en el alter ego del personaje de los cómics, el líder, en una futura película. Sin embargo, los planes de Marvel para Hulk cambiaron cuando fue readaptado para The Avengers en 2012. Pero aún hay esperanza, ya que el villano del increíble Hulk, Abominación, apareció en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Así que quizás también veamos al líder eventualmente. Número 4. Linterna Verde La película de Linterna Verde fue planeada originalmente para ser el pistolazo de salida del universo extendido de DC, pero todo se vino abajo una vez que llegó a los cines. Llena de terribles críticas, terribles efectos especiales y una decepción generalizada de los fans, cualquier posibilidad de una secuela o franquicia murió en el momento en que Ryan Reynolds hizo todo lo posible por fingir que llevaba un traje de superhéroe CGI. ¡Wow! ¡Sabe, ¿verdad? En la secuencia de mitad de los créditos en la que se anuncia la verdadera villanía de Siniestro, todos sabíamos que no llegaría a realizarse. Desde entonces, han habido planes cambiantes sobre una película de reinicio en el DCEU e incluso una serie de HBO Max, pero sea lo que sea, lo que tengamos a continuación tendrá una gran sombra de la que salir. Número 3. Divergente la serie, Leal Esta fue la tercera entrega de la franquicia Divergente, basada en la serie de libros para jóvenes adultos. Al igual que Los Juegos del Hambre, los directores decidieron dividir el último libro en dos películas, dándonos Leal en 2016 con una esperada continuación ascendente. Leal termina con los héroes emitiendo una llamada a la acción, pero la llamada nunca fue respondida ya que la película final nunca se materializó. Leal se hundió en la taquilla e incluso la estrella Shailene Woodley estuvo a punto de dejar de actuar como resultado de la mala calidad de la película. El estudio intentó convertir esta cuarta película en una serie de televisión, pero la gente parecía aún menos interesada en esa posibilidad. Deberían haber hecho una última mientras tuvieron oportunidad. Número 2 The Amazing Spider-Man 2 Cuando Sony anunció que reiniciaba la franquicia The Spider-Man tan cerca del estreno The Spider-Man 3, recibió muchas críticas. Por suerte, la interpretación de Andrew Garfield en el papel del Hombre Araña impresionó a los fans lo suficiente como para que se hiciera una segunda película de The Amazing Spider-Man. El estudio había planeado crear todo un universo en torno a esta franquicia, como demuestra la gran cantidad de bromas sobre los seis siniestros al final de la película. Todo eso parece haber terminado cuando The Amazing Spider-Man 2 no logró impresionar al público. Pero no todo está perdido. Desde el regreso de Garfield en Spider-Man No Way Home, los fans han estado clamando para que Sony termine la trilogía. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. Batman y Robin. Nunca llegamos a ver más de La Batichica de Alicia Silverstone. La loca historia del mundo. Es más de una broma, pero ¿quién no querría ver judíos en el espacio? Eragón. ¿Qué pasó con el dragón de Galvatorix? La momia. El universo oscuro desapareció tan pronto como empezó. Bienvenidos a un nuevo mundo de dios y monstruos. Masters of the Universe. Esqueleto regresó, pero no esta iteración del personaje. ¡Voy a volver! Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Liga de la Justicia. Se suponía que iba a ser la versión de DC de The Avengers, con una colección de grandes héroes enfrentándose a los más poderosos de los malos. En su lugar, los fans recibieron algunas grandes secuencias de acción mezcladas con un villano que carecía de cualquier gravedad real. ¿Por qué todo el mundo me sigue diciendo eso? La escena post-créditos muestra una conversación entre Lex Luthor y Slade Wilson, también conocido como Deathstroke, en la que Lex propone crear su propia liga de villanos para contrarrestar al titular. Sin embargo, la escasa acogida de la película hizo que ésta tuviera la sensación de estar contando sus pollos antes de nacer. El corte alternativo, mucho mejor recibido, La Liga de la Justicia de Zack Snyder, presenta otra versión de la escena, en la que Luthor revela la identidad de Batman, pero quién sabe si también saldrá algo de esto. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.